Cuba Información En el 2017, en febrero, Donald Trump ordenó la revisión completa de la política hacia Cuba. El 16 de junio, en un show mediático, y yo digo ofensivo además, porque lo hizo en un teatro de Miami que lleva el nombre de uno de los mercenarios que murió en Playa Girón. Y allí, él decidió, en medio de esa fauna, porque era realmente una fauna lo que tenía alrededor de cubanos que no son como ustedes, que no sienten a Cuba y defienden a su patria, sino de aquellos que quieren el bloqueo, que quieren, al favorecer el bloqueo, pretenden también que nuestro pueblo se doblegue por hambre y necesidad. En medio de todo eso, donde había todo un grupo de los que han estado en las acciones más virulentas contra Cuba, él firmó un nuevo memorando presidencial, lo llamó Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre Fortalecimiento de la Política de Estados Unidos hacia Cuba, y ese día puso fin a la directiva del presidente Obama, que tenía que ver con la normalización de las relaciones con Cuba. Luego, hoy Soberón hablaba de las decisiones del gobierno norteamericano bajo los supuestos ataques sónicos, donde decidió, sencillamente, expulsó a 17 funcionarios cubanos de que dan los servicios consulares y a los que estaban vinculados a la oficina económico comercial, para evitar cualquier vínculo, los vínculos que se estaban dando en esa área. Luego, ustedes saben lo que decidió con las visas, ¿verdad? Que cerró la posibilidad de que los cubanos puedan aplicar por las visas para ir a Estados Unidos en La Habana, y tienen que ir a un tercer país, Colombia, Guyana, y ustedes saben lo que eso implica, también desde el punto de vista económico, pero además van allá y no saben si tienen garantizada la visa, lo que implica además que tengan que hacer gastos adicionales. Díganme si eso no es una violación del principio de la reunificación familiar y de las relaciones entre familias. El gran defensor que trata de describirse como paladín de los derechos humanos. Quiero decirles, algunas de las acciones, además que él ha aplicado ahora en el mes de septiembre, renovó la ley de comercio con el enemigo. Cuba es un gran enemigo para ellos, ¿no? Pero esto viene desde Kennedy, y al renovar esa ley, es también una de las leyes que justifica el bloqueo, redujo a un año la estadía del personal diplomático en Cuba, pero pese a eso, pese a eso, hay que decir que Cuba ha ratificado su decisión de mantener las relaciones con los Estados Unidos sobre la base de principios que nadie nos quita. Respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra integridad territorial, no injerencia en nuestros asuntos internos, y a entender que Cuba está ahí, hay que levantar el bloqueo, no aceptamos tampoco. Las transmisiones contrarrevolucionarias, no aceptamos tampoco, en lo absoluto, la subversión y algo esencial, seguimos demandando que nos devuelvan el territorio de la base naval de Guantánamo, que es nuestro, es parte de Cuba. Además, pero pese a todas las acciones, no voy a detallar mucho que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, hay que decir que, como Cuba sigue mostrando la disposición de continuar trabajando sobre la base de los principios que acabo de subrayar, hubo en este periodo, bueno, una ronda migratoria, un diálogo sobre la aplicación y cumplimiento de la ley, hubo una reunión de comisión bilateral, comenzó el correo postal directo, y ustedes saben que recientemente estuvo el presidente Díaz Canel en Estados Unidos, donde tuvo reuniones con directivos del sector de la agricultura, del sector tecnológico, con miembros del Congreso, se reunió con cubanos residentes en Estados Unidos nuevamente y, además, nosotros, el 26 de septiembre, se creó la primera empresa biotecnológica entre Cuba y los Estados Unidos que va a radicar en la zona especial de desarrollo del Mariel. Y eso ha sido muy importante. Ahora, la retórica guerrerista y agresiva del presidente contra Cuba se mantiene. Ustedes deben haber visto lo que sucedió en Naciones Unidas el día 16. ¿Lo siguieron? ¿Dónde mostrar? En una violación de los americanos, yo, del gobierno americano, porque la población americana no comulga, no es toda la población que comulga con esta política, pero del gobierno uno espera cualquier cosa. Ellos están tratando nuevamente de que Cuba sea sentada en el banquillo de los acusados, por supuestas violaciones de los derechos humanos, y entonces organizaron una farsa en la sede del Consejo Económico y Social, donde estuvo el del... Nosotros decimos Almudre, que es Almagro, el secretario general de la desprestigiada Organización de Estados Americanos, por eso Cuba ha decidido que aunque dijeron los queremos, nunca más entramos a esa OEA, que como dijo Roa, nuestro canciller de la dignidad, era, y yo acoto, sigue siendo un ministerio de colonia y ángeles. Nosotros allí no tenemos que estar. Somos un país independiente. Y esa independencia que todos defendemos hay que respetarla. Entonces se dio esta provocación el 16 de octubre en Naciones Unidas. Para los que no me conocen, yo tengo que decir que por formación yo soy multilateralista. Lo que siempre hago es trabajar en las Naciones Unidas. Y yo hablaba con nuestra embajadora en Nueva York y le decía la gran violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, que significa que el secretario general, él es el máximo por la Carta de las Naciones Unidas, el artículo 101, él es el máximo dirigente de las Naciones Unidas. Y es una gran violación que se haya permitido que un Estado miembro orquestara en la sala del Consejo Económico y Social semejante agresión contra otro Estado miembro. Tengo que decir, seguramente ustedes conocen, de Naciones Unidas se habla mucho del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General. Son dos órganos principales. Pero el Consejo Económico y Social es otro órgano principal. Otro órgano principal. Y permitió la Secretaría que en un órgano principal se violara, se violara, o sea, se tratara de ultrajar, porque no lo lograron. Se tratara de ultrajar la dignidad de nuestro Estado. Yo estoy orgullosa. Llamaba a la embajadora, somos compañeras de Buró en La Habana, y de varios de los compañeros que están allá, y les decía que orgullosa estaba de la actitud de nuestros diplomáticos que no permitieron que se hiciera ese ultraje contra Cuba. Yo les pido un aplauso para esos cubanos que nos representaron tan dignamente. Ustedes saben, ahora que todo es un mundo de redes sociales, entonces algunos en las redes empezaron a decir, pero ¿por qué gritaron? Podían haberlo dicho de otra manera. O sea, caballero, en Cuba decimos, mi mamá decía que al chivo se le quita el cuero caliente y a cada quien lo que le toca. Eso era lo que ellos le tocaban. Entonces, no voy a hablar de otros temas en el plano multilateral, me quiero concentrar en... me quedan diez minutos, ¿no? Bueno, voy a hacerlo muy rápido. En las negociaciones con la Unión Europea. Nosotros, en el 2008, cuando Luis Michel era el comisario de cooperación, comenzaron las negociaciones y se aprobaron las bases para las relaciones entre Cuba y la Unión Europea que habían sido suspendidas en el 2003, cuando ellos adoptaron una posición injerencista y nosotros sencillamente dijimos, me la condicionas, no quiero cooperación. Porque el PAN no se mendiga y no queremos que piensen que nosotros estábamos mendigando y le dijimos, no nos quieren respetar, no queremos cooperación. Y se paró. Luego, la Unión Europea, a través del comisario, empezó ese acercamiento en el 2008, aprobamos las bases que son las mismas que dieron lugar al acuerdo que firmamos el 12 de diciembre de 2016, que es igualdad, reciprocidad y respeto mutuo, se los voy a leer, pleno respeto y observancia del derecho internacional y de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, que todas las acciones del acuerdo se llevarán de conformidad con los principios constitucionales, marcos jurídicos, leyes, normas y regulaciones de las partes y en observancia de los instrumentos internacionales en que sean partes y además se reconoce como un principio el derecho de las partes a determinar libremente su sistema político, el que nosotros nos hemos querido dar y a perseguir libremente su desarrollo económico y social. El acuerdo tiene como objetivos consolidar las relaciones entre las partes, acompañar el proceso de actualización de nuestra economía, reforzar la cooperación bilateral y participación en los marcos multilaterales, apoyar los esfuerzos para que Cuba alcance los objetivos del marco de la Agenda 2030, mejorar la cooperación regional y promover la cooperación mediante el fomento y el diálogo y la cooperación entre la sociedad cubana y de la UE. Tiene cinco partes, principios y objetivos, diálogos políticos, quiero decirles, nosotros negociamos las modalidades de los diálogos y fue un proceso complicado porque de alguna manera nuestra contraparte, el otro día yo decía contraparte y después les dije no, voy a decir socio porque eso no quiere decir somos socio en negociación y al final lo que se logró pero querían establecer diferencias. Son cinco diálogos, un diálogo de derechos humanos, uno sobre la Agenda 2030 que ustedes saben que en la Agenda 2030 son los objetivos de desarrollo sostenible que adoptó las Naciones Unidas, otro sobre medidas económicas coercitivas, uno sobre armas ligeras y pequeñas y otro sobre desarme nuclear. Claro, ustedes tienen que entender que la parte europea solo inicialmente quería hablar de derechos humanos, nosotros dijimos no, se habla de todo lo que nos interesa y por tanto pusimos esos diálogos y bajo medidas coercitivas hablaremos del bloqueo, aquí habrá un plan sobre bloqueo pero el bloqueo nos afecta aquí en Europa y muchos de ustedes han sufrido eso y no pueden a veces mandar dinero porque el bloqueo los afecta entonces eso lo pusimos nosotros y cuando estuvimos en esa negociación bueno pues se pretendía también establecer diferenciación lo que era para un diálogo válido no era válido para nosotros que Cuba propuso ustedes son cubanos y saben cómo somos los cubanos y saben que nuestra política es de principio por tanto modalidades por igual para todos o no hay modalidades y hubo modalidades por igual para todos porque nosotros no teníamos una posición impositiva sino una posición de respeto y de la base una base que enrique el derecho internacional que es el principio de igualdad Cuba no acepta que unos sean más iguales que otros todos somos iguales y sobre esa base hay que trabajar entonces se crearon un grupo de órganos para la implementación del acuerdo el consejo conjunto tuvimos la primera reunión del consejo aquí en en Bruselas en junio pasado en mayo pasado tuvimos hay un comité conjunto hay un subcomité de cooperación y el subcomité de cooperación tendrá su primera reunión en Cuba el próximo 19 de noviembre el diálogo de derechos humanos tuvo su reunión en Cuba el 9 de octubre y leyendo la prensa nos enteramos por el diario de Cuba de Miami que a la vez que estaban negociando con Cuba en La Habana aquí en Bruselas estaban recibiendo a la gusanera eso de todas formas nosotros lo vamos a discutir pero quiero decirles que esto demuestra que tenemos que estar alertas tenemos que estar alertas yo pienso yo en nombre de Cuba y es la posición que considera Cuba pensamos que la aprobación del acuerdo fue muy importante en primer lugar porque la Unión Europea aceptó negociar y adoptar este documento sobre la base de principios en el derecho internacional en segundo lugar porque se puso fin al engendro de posición común que había promovido José María Aznar hay que decir que Cuba reconoce el papel tan importante y positivo que ha tenido en este proceso la alta representante de la Unión Europea la italiana Federica Mogherini que en realidad ha sido muy proactiva y con una posición de equilibrio quiero concluir diciéndole porque ustedes viven en Europa muchos la mayoría en territorio de la Unión Europea muchos son votan en estos países votan también y volverán a votar en las elecciones generales del próximo año yo no me meto en el tema de votación porque partimos del principio de respeto a la soberanía y de una injerencia en los asuntos internos pero solo les quiero decir que como votantes ustedes en mi opinión debieran también tener en cuenta cuando sus europarlamentarios se les acercan debieran tener en cuenta que hay algunos que son sumamente hostiles hacia su país este año por ejemplo en el mes de febrero unos europarlamentarios españoles organizaron una exhibición que de solo el título lastimaba se llamaban los fusilados pero ustedes saben que lastimo más que presentaron imágenes de niños como si hubiesen sido fusilados por la revolución cubana eso duele ofende eso ofende pero es parte de la mentira entonces como una de ustedes porque todos tenemos algo en común somos cubanos y tenemos otra cosa en común somos cubanos que queremos a Cuba como cubana a veces yo cuando voy a las reuniones y me piden a veces en el parlamento europeo y todo yo digo yo en primer lugar quiero hablar no como la embajadora de Cuba como cubana porque si no fuera una buena cubana no representara los 11,2 millones de cubanos y eso es un privilegio estar representando a Cuba y siempre les digo como cubana no acepto porque soy una cubana que quiero a mi país que defiendo a mi país yo les pido que ustedes como cubanos también le echen una miradita a las posiciones que algunos de los europarlamentarios de los países donde ustedes radican tienen hacia Cuba y también ustedes pudieran en su marco preguntar y por qué o defender y decirles como ustedes ven a Cuba que no somos una sociedad perfecta no pretendemos serlo pero si una sociedad justa y recuerden tenemos que defender a Cuba porque como dijo Martín el que está hoy con Cuba está para todos los tiempos gracias